por acá saqué esta bebida snack o botanera para sacarla en los eventos qué tal mis amigos somos vials bartender coctelería desde chiclayo para esta bebida snack hemos utilizado un vaso de 12 onzas en el cual hemos agregado media onza de curacao azul como pueden observar estamos colocando un poquito de hielo aproximadamente media pala a tres cuartos de pala también vamos a agregar zumo de naranja natural exprimimos medio limón un limón mediano completamos con un poquito de licor aproximadamente una onza a once y media removemos suavemente ahora completamos con una bebida gaseosa blanca es así como va quedando esta bebida snack o botanera para poderla sacar en mis eventos recuerda somos vials bartender coctelería desde chiclayo quiero agradecer a todos mis seguidores por estar siempre con nosotros éxito mis amigos